Muy buenas a todos, soy Iparra y estamos en un nuevo vídeo de Eurofónio de Series 4 con nuestra nación nómada favorita, con Caribe. Tras las derrotas que tuvimos contra Tierra Inca que nos atacó en un inesperado momento, podríamos decir. Vamos a prepararnos ya para el gobierno de reforma y la posterior occidentalización. Vamos a, porque he estado probando anteriormente, y ocurre un problema y es que al tener gobierno de reforma y occidentalizar, lo primero, aparte de que probablemente tengamos dinero negativo, vamos a, bueno, aparte de la menos 2 de estabilidad, y van a saltar probablemente 2 de esas 3. A ver, es probabilidad que ocurra. Así que, lo que haremos será, como tenemos las 4 colonias, vamos a esperar que se termine, porque luego van a costar mucho más. O sea, si ahora cuestan 10, cuando nos estemos occidentalizando, o tengamos cuando el gobierno de reforma, ya vamos a ser una nación normal y corriente, y por lo tanto, el ejército va a costar mucho más de mantener, y además las colonias van a llegar a valer hasta el doble de mantenimiento. Así que lo que voy a hacer es esperar, vamos a esperar a que se termine, por lo menos que queden 2. Y ya después, si podemos económicamente, pues tendremos alguna más o algo así, pero si no, 71 necesitamos, ¿vale? Bueno, porque el momento en que maracaibo... Vale. Por varias razones, mirad, la... Mirad, la... Los conflictos internos ocurren, y la que me preocupa también, es decir, que ocurre también, es la de... La de... Guerra del Capesinado. De forma... Que fue... Que... Bueno, ocurre obviamente porque el manpower, los recursos humanos están muy bajos. Y además, eh... Se tiene, o no, estabilidad baja y demás, y es que la estabilidad se nos pone en menor 2, así que vamos a esperar. Pero claro, otra cosa que hay que resaltar, y es que las tecnologías, las tendremos a 6.55. Al tener gobierno de reforma, y al occidentalizar, o no, al estar en proceso de occidentalizarnos, las tecnologías nos suben a 8. 8.77. Se nos queda. Y... Y la verdad es que, es que no sé, de momento no... No vamos a hacer cambios en plan... Gobierno de reforma, ni... Ni occidentalización, porque... No vamos, no vamos al paro esposo. Vale. Esta es la ley de la pagada. Y... Vale, genial. Y es que... Vale, genial, sí. Nos saldrá después el elemento del catolicismo, y es que aún lo estoy pensando. No sé si... Ser católico, o ser reformista, o algo así. Creo que seré católico, pero no adoptaré la contrarreforma. Nada de eso, porque además... Tendríamos... Llegaríamos hasta a 8 de rebelión. Más 8 de rebelión. Y eso sí que es RIP, el caribe. Así que ahora simplemente toca esperar y... Y poco más. Y a ver si con algo de suerte se recupera el... Los recursos humanos, el manpower. Que ahora mismo estoy bastante fastidiado. Y bueno, ¿qué es el tirángulo comercial? Es que la... Es... Es el comercio entre... España, Portugal... Eh... Sudamérica y África. Porque... Eh... Resulta que la mano de obra indígena... Algunas veces era explotada. En clase burguesa nómada. Y... Era explotada y se morían. O ya no por ser explotados, simplemente por las enfermedades occidentales morían los nativos. Así que lo que hicieron fue la... En la costa que se conoce ahora como costa... Bueno, no se conoce ahora no. Antes se conocía como costa de los esclavos. Eso es lo que ahí quiere decir. Básicamente corta de marfil y congo. Y congo no. Y togo y... Nigeria y... Y demás era la conocida como costa de los esclavos. Y es que era allí... Donde compraban... Eh... A los esclavos a los jefes locales. Africanos. Y... Y los llevaban a... América a trabajar en los campos de algodón y... Y de cacao o tabaco o lo que sea. Y el triángulo comercial viene de ahí. Eh... Europa... Llegaba y mandaba los... Las innovaciones técnicas o simplemente la producción. América. América es donde se explotaban las... Las manufacturas y las... Y las... Y las... O sea, los productos... Los... Los productos... Eh... Americanos. Tipo cacao... Tabaco, maíz, etc. Y la mano de obra se sacaba... De... De... De la costa de los esclavos, costa del marfil, Nigeria, Togo... Benin. Y de ahí viene lo de... El triángulo comercial. Básicamente es eso. Como que la producción la lleva a Europa... En América... En Sudamérica... Bueno, en Sudamérica y en Norteamérica... Porque llegaron hasta Estados Unidos los españoles. Llegaron casi... No llegaron a Canadá, pero... Pero casi. Es que si conociese los estados de... De Estados Unidos, pero no los... Conozco algunos, no me lo sé todos. Pero básicamente es eso. Casi llegaron al norte de Estados Unidos. Y ahora vamos a Santa Gracia. Y básicamente pues... En África ponía a los esclavos. De ahí. Y ahora vamos a construir... Esto para recibir más dinero de impuestos. Hasta que no tenga aún más recursos humanos... No vamos a occidentalizarnos. Más que nada porque es que si no... No va a saltar guerra de campesinado. Y no va a apetecer. Aunque no sé si puedo... No, pero reforma aún no. Mucho que aún. En cuanto se termine, Magdalena y Mérida. Ya podremos, más o menos. No sé si la música creo. Vale, señor Y vamos a darle El gran cometa Guau, qué bueno Un evento Que nos da más una estabilidad Un gran cometa Al contrario que las naciones occidentales Que cuando ven un cometa Significa un mal augurio Bueno, sí, es un mal augurio Y aquí, sin embargo, no Aquí es todo, todo lo contrario Ya nos Vale, dale, vale Espero que no tengamos más manpower No voy a Accidentalizar Un bastante esfuerzo natural Ah, claro Bueno Cuánto queda, queda muchísimo A ver, qué comerciante nos ha ayudado La verdad es que no viene bien Pero aún no debemos Aún no deberíamos Continúo ganador de comercio Es que Hemos pasado de ganar 0,04 de comercio A 4,21 Esto es increíble Vale, vamos a construir mejoras Producción No, no he mirado que eran Mérida, vale Genial ¿Qué producción es? ¿Qué produce maraca y azúcar? Vale Por cierto, Cuba es la nación Que más azúcar exporta al mundo Si mal no recuerdo Bueno, bueno, al exterior, claro Voy a mejorar Relación con Con la Inglaterra colombiana Porque vamos a A ser Es decir, los suyos Y hasta que no me occidentalice Hasta que no me occidentalice Y me ponga al día En tecnología Que es que mirad 11, 13, 14 6, 5, 5 Es que mirad la diferencia Será que es Anda que es poca Será que no me da la diferencia Bueno Nos van a morir Parece A ver cuánto queda 16.000 Queda muchísimo 12 son aquí Voy a hacer unos cosas Voy a eliminarlo Y Y Va a ver si va a quedar Muchos cosas Es que necesito Tener Recursos ya Lo necesito ya No sé si me quedan Pocas tropas Pero necesito Tener el manpower Subido ya Para poder occidentalizarme Sin Bueno, para Entrar en proceso Eso de occidentalización Porque si no Va A Esa tal guerra Del campesinado Así que no No debemos Colonia Vale Voy a esperar a tener Algo más De un poco Porque cuando tenga Unos 3.000 O así Le Doy a gobierno De reforma Y cogeremos Probablemente Lo estaba pensando O económicas Que no van a hacer Mucha falta O había pensado Militares O O a lo mejor Es que las humanistas Ya no sé cómo van Igual las cojo otra vez Para Cosas que creo que estaban No eran demasiado Demasiado rentables Las humanistas Las religiosas También No lo sé Pero igual cojo Las humanistas A ver qué tal funcionan Ahora No lo sé Pero que la voy a coger Siempre que juego A la EU Los países Mías son Están secularizados Laicos Son laicos La religión No tiene un papel Muy importante Lo siguiente Porque en el EU Nada más queda Prácticamente Solo da problemas Así que lo mejor Lo mejor es Ser neutral En ese sentido 924 Vale Genial 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 De fuerte Defensión Local Voy a poner ambas Al estar cerca De Guajira No me fío La verdad No me fío Absolutamente Nada Y ya estoy Empezamos a tener Más power 134 Cada vez Vale Está 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 genial Genial No es Acaso Para que Y aquí Podemos tener Otra Pero no Lo vas a tener Vamos a Desmarcarnos A la de Arce Y Acumularemos Una suma Buena Para poder Mantener Luego Con el gobierno De reforma Nuestra economía ¿Cómo va por aquí? Ah mira Ya está colonizando Para probar A menos 145 Por año Ah Están en bancarrota Supongo Que no es que Están en bancarrota Sino que Estarán Con muy poco Mantenimiento De colonias Supongo Francia Tiene mayor poder Que el Caribe O sea que Todo esto Todo el Caribe Lo tendrá Francia Al hacer El gobierno De reforma Voy a tener Que crear Barcos Para poder Explorar Esta zona Y colonizar Las Es que Esto Yo creo Que es La Española O No sé Si es Jamenca O Yo creo Que es La Española Que es Cuba No lo sé Bueno Voy a esperar Y vamos O sea Francia Está en guerra Con O sea España Está en guerra Con Francia Francia Y Génova Guerra Colonial Guaraní Vale Son estos ¿Verdad? Bien Entonces Pues esto Bastante bien Lo va a venir Muy bien Para Vale Voy A invitarlos A nuestra Federación Lo que va a pasar Es que Creo Que al darle Gobierno De reforma Creo que Ya no va a haber Federación No lo sé No lo sé La verdad Es que No lo sé Se produce Magdalena Café Vale Sí, sí, sí Y Esto mejor Por eso Lo daría A ver En cuanto Llegamos a 3000 Bueno Joder Gobierno de Reforma Gasto Ganando Bastante Dinero Además Vale Y ahora No sé Si Colonizaré Probablemente Colonizaré Popayán Podría Pero es que No lo sé Creo que Voy a seguir Por aquí Y así Por aquí Pero aún No quiero Pero primero Quiero Tener un Gobierno De reforma Y luego Allá Veremos Porque no sé Si voy a poder Aguantarlo Va a ser Muy caro Por cierto No he visto Que va a Producir Azúcar Y no se sabe Aguantar Ni se sabrá Ya Si es por aquí No me acuerdo Cuando tenía yo Aquí Casus Bellus Casus Bellus De De Barcelos ¿Qué ha pasado? Genova y Francia Ay mira Por aquí No me he dado cuenta Es Portugal Está colonizando Muy rápido Un pollo Bueno Vamos a ir Vamos a ir Con el Gobierno De reforma Ya Vale Pillan en federación Y dicho De hecho Vamos por Económicas O religiosas No lo sé Creo que las económicas Son fundamentales Luego iré por Religiosas o maristas O mejor Cojo caridad No lo sé Pero económicas Son necesarias Un momento ¿Cuánto ganamos? 1 con 67 Vale Ah no No voy a subir Voy a esperarme Subo este Y después Claro No me he dado cuenta Illumani Panapi Monarquía Feudal Procedente De vasallos ¿Y esta cuál es? Despótica Menos uno Esta está bien Y aún no podemos Aún no Occidentalizarnos Aún no Tengo que tener La mano de obra Casi al máximo Vale Vale Podemos construir Un momento Vale Esto Esto Bogot Bogot Ha ganado Muchísimo Con el Kakao Que es muy importante Ahora Venga En el siglo XVI Vale Aún no podemos Aún no podemos Unión en la federación Pero bueno Aliados nuestros Si que son Bueno Han subido más Más de lo que yo creía Yo pensaba que subían A Tres Pero no han subido Tres Han subido Cuatro Y la militar Ha subido A un A once Voy a esperarme A dos mil Dos mil Es muchísimo Es muchísimo Pero bueno No podemos Tenemos que aguantar Tres